La luna es blanca, la noche es negra, te ruego que vengas a mi, hay mucho amor en esta noche y quiero darlo todo a ti. La luna es blanca, la noche es negra, y hasta el alba te esperaré, si me traicionas de esta noche, yo de dolor me moriré. La luna es blanca, la noche es negra, vida mía, ven aquí. La luna es blanca, la noche es negra, vida mía, ven aquí. Quiero tu cariño, quiero tu suave beso, quiero tu dulzura, mientras la noche se torno a mí. La luna es blanca, la noche es negra, te ruego que vengas a mí, hay mucho amor en esta noche y quiero darlo todo a ti. La luna es blanca, la noche es negra, y hasta el alba te esperaré, si me traicionas de esta noche, yo de dolor me moriré. La luna es blanca, la noche es negra, y hasta el alba te esperaré, si me traicionas de esta noche, yo de dolor me moriré. La luna es blanca, la noche es negra, y hasta el alba te esperaré, si me traicionas de esta noche, yo de dolor me moriré.